Muy buenas tardes amigos de la crítica Duramex, espero que estén pasando una excelente tarde Pues el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema y si, hablaremos del comisionado del INAI Y su extraño fallecimiento, de que también vamos a hablar de lo que está detrás Lo que en realidad hay detrás de su extraña muerte y todas estas conspiraciones, todas estas ideas que empiezan a surgir El día de hoy les vamos a revelar todo esto, así que siéntese, acomodes y relájese, que yo sé que esta información te va a gustar Así que vámonos rapidito y directo al grano, que dice esta nota de Vanguardia.mx Muere de un infarto comisionado del INAI, Carlos Bonin Mucho ojo eh Bonin, quien era comisionado apenas desde abril de 2018 Fadeció este lunes tras sufrir el infarto en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia De Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Hasta ahí, todo iba normal, pues decían muchos, pues ahí terminó, ¿no? Ya no va a salir más información, pues fue una muerte natural Pues no, surgieron otros puntos de vista, surgieron otros relatos Y que decía esta nota del diario La Verdad ¿Qué dice? Tras un infarto, comisionado del INAI cae del quinto piso Carlos Alberto Bonin Herales, comisionado del INAI Murió de un infarto y cayó del quinto piso del edificio de la institución En la Ciudad de México Mucho ojo amigos, ¿por qué? Porque ya se están contradiciendo ¿Qué es lo que primero decían? Pues que Carlos Bonin había fallecido de un infarto Y luego salen con la otra declaración Y dicen que falleció cayendo de un quinto piso Así, así de grave, así de ridículo estaba esta información Y pues bueno, aquí es cuando nosotros nos empezamos a preguntar ¿Qué hay detrás? ¿Qué en realidad hay detrás relacionado al tema del fallecimiento de Carlos Bonin? Y pues empezamos, empezamos a ver estas notas Miren, esta nota les va a dar un poco de contexto de todo este tema Miren, el INAI fija 5 días a la PGR para abrir la averiguación del caso Odebrecht ¿Qué dice? La PGR tiene 5 días para abrir la averiguación previa del caso Odebrecht Acordó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia De Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Entonces, ¿qué quiere decir esto? De Carlos Bonin, de la mano de el INAI Pues estaban, estaban diciendo La PGR tiene que salir a dar la cara La PGR tiene que dar lo que son los expedientes Toda la información para que haya transparencia Entonces, aquí es donde empieza lo retorcido Aquí es donde vienen las especulaciones relacionado A que hay muchos intereses detrás de este tema ¿Y qué? Dirán ustedes, hasta aquí, hasta aquí dejó Hasta aquí dejó de tener influencia este tema No, no solo Voy a compartir otra nota muy interesante Y este tema del caso Odebrecht y como el INAI Estaba presionando Llegó hasta el Senado de la República Miren, ¿qué dice esta nota del financiero? Monreal plantea urgir a PGR para que abra expediente de Odebrecht Así estaban las cosas, miren Mucho ojo con la información El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal Avila Presentará este martes un punto de acuerdo al Pleno Para que exhortara a la Procuraduría General de la República A hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht Al considerarlo de interés público Entonces Ya empezaba la presión Ya le empezaba a subir el agua al cuello A la PGR decía Bueno, inclusive ya el Senado, inclusive Morena Ya estaban viendo de cerca este tema Entonces Aquí es donde empiezan a surgir Y lo repito una vez más Las extrañas teorías y conspiraciones ¿Por qué? Porque sabemos que de los más Más y peores involucrados en este tema Es Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Entonces, miren Atención Atención con esta respuesta ridícula, estúpida De parte de la PGR ¿Qué salió a decir la PGR? No es de interés público Se afecta a buen nombre de involucrados Las razones de la PGR para no abrir caso Odebrecht Así de estúpidas y de ridículas Estaban estas declaraciones Que decía la PGR Es que No es de interés público A los mexicanos no les interesa Los mexicanos no quieren saber absolutamente nada De qué hizo con ese dinero Enrique Peña Nieto Si Enrique Peña Nieto tuvo algo que ver A los mexicanos les vale un cacahuate A los mexicanos les gusta solapar la corrupción Esto es lo que decía la PGR Así de ridículo, eh Y también decía Que no se quería afectar El buen nombre de los involucrados ¿Cuál buen nombre? ¿Ustedes creen que un hombre como Enrique Peña Nieto Pues realmente sea un buen hombre? Pues por supuesto que no Por supuesto que no Es un hombre muy manchadísimo Muy gastado Y son ridículas Estas declaraciones que daba la PGR Entonces Aquí empezaba a tomar fuerza Este tema de que bueno No hay casualidades No hay casualidades en este tema Del ámbito político Y que pues bueno Sí, evidentemente Toda esa información Todo lo que hay detrás Relacionado al tema Del fallecimiento De este señor Carlos Bonin No fue casualidad Así Así Y les recuerdo Les recuerdo que la semana pasada Hablamos del tema De Beltrán Leiva Y como Él iba a declarar En el juicio del Chapo Guzmán Y como Al siguiente día ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las autoridades? Dicen que encontraron a Beltrán Leiva Con un paro cardíaco Todo parece ser que los paros cardíacos Están de moda, eh Están de moda Y pues esto Les digo Y les señalo una vez más No es casualidad Yo creo que hay mucho Más detrás Relacionado Al fallecimiento Del comisionado Del INAI Y pues bueno Ahí se los dejo de tarea Ahí se los dejo de análisis Quiero que me dejen su comentario ¿Qué opinan de este tema? Que les digo Es muy interesante Que ya está tomando fuerza Dejen su comentario al respecto Yo con mucho gusto Lo estaré leyendo Así que Pues por ahí vamos a dejar el video del día de hoy Amigos Por ahí vamos a cerrar este tema Así que Dejen su comentario Denle pulgar arriba Para que esta información Se difunda mucho más Y los invitamos A que se suscriban A este canal Pues bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya agradado Esta información Dejen su comentario Suscríbanse a este canal Denle pulgar arriba Les mando fuerte abrazos Amigo Crítica Duramex Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego